¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Arely y hoy voy a mostrarles algunos lugares de Zapotitlán Lagunas. Acompáñenme a verlo. El nombre de Zapotitlán proviene del origen náhuatl, que significa entre los zapotes. Cuenta con alrededor de 3.200 habitantes aproximadamente. Está ubicado en el noroeste de Oaxaca, en los límites de Puebla y Guerrero, en la región mixteca. Algo característico de este pueblo es que cuenta con varias lagunas. Cuenta con siete agencias, lo que lo convierte en un municipio. Dentro de la iglesia de San Pedro, se realizó una pintura realizada por artistas de la Ciudad de México en colaboración con personas de la comunidad. Cuenta con un campo sintético donde se llevan a cabo los principales torneos deportivos de la comunidad. Suelen haber ligas y participan varios equipos de diferentes agencias. Algo interesante de esta comunidad es que aquí vivió una temporada el entonces expresidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. En el centro de la comunidad se muestra una placa alusiva. También cuenta con la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la cual cuenta con una escalina tan muy grande. De aquí se puede ver una vista muy bonita de todo el pueblo y sus llanos. Bueno amigos, pues espero les haya gustado este video. Si es así, denle me gusta y compártanlo.